Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el campeón de 2016 de Fórmula 1 Nico Rosfer porque como sabemos, el germano Finesse Nico Rosfer estrenará el nuevo auto de la Fórmula E para el Iplix de Berlín que se va a disputar el próximo 19 de mayo y bueno, el campeón del mundo 2016 de Fórmula 1, el ya mencionado germano Finesse Nico Rosfer hará una demostración de tan solo 10 minutos en la previa al Iplix en la capital de Alemania y bueno, espero que sea un muy emocionante evento y espero que Rosfer algún día pueda entrar a la Fórmula E y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao